Un saludo cordial les traemos las últimas noticias. Luis Arce advierte a la policía en su aniversario. Hace unas horas el presidente de Bolivia en el aniversario de la policía boliviana, le increpo señalando, que no se vuelva a alejar de su pueblo ni traicionar sus orígenes. Que el régimen de facto divorció a la institución del pueblo, con un impresionante rechazo el día de hoy. Escuchemos sus declaraciones. El surgimiento de la policía boliviana está profundamente vinculada con la fundación y desarrollo de nuestra patria. Antes, República de Bolivia. Hoy, Estado Plurinacional de Bolivia. Su nacimiento se registra el 24 de junio de 1826 por iniciativa del mariscal Antonio José de Sucre. Y pocos meses después, se consolida en la primera Constitución Política del Estado, que fue aprobada en noviembre de ese mismo año. En ambos instrumentos legales se establece el objetivo institucional para la policía. Proteger y velar por la seguridad de las bolivianas y bolivianos. Desde su fundación hasta la actualidad, la policía boliviana ha tenido constantes cambios a lo largo de su vida institucional. Cambios que fueron realizados con el propósito de perfeccionar su misión. Así, por ejemplo, en 1831, se aprobó el primer reglamento interno por iniciativa de nuestro gran mariscal Andrés de Santa Cruz, quien con misión de estadista, se dio cuenta que no puede existir una institución sin una normativa que la organice y que esté a la altura de la historia que la historia demanda. En otros cambios positivos, destacan los realizados por Manuel Isidoro, el Tata Belsu, quien reorganizó a las tropas policiales de manera territorial, procurando que sus fuerzas ocuparan el conjunto del vasto e invertebrado territorio nacional. Por su parte, el presidente Gregorio Pacheco impulsó una ley de la policía de seguridad. Bautista Saavedra creó escuelas de policías en todo el territorio nacional. Y el nacionalista David Toro impulsó la Escuela Nacional de Policías. Todos estos cambios legales, orgánicos, institucionales y normativos son parte de nuestra policía. Y tienen que ser entendidos como un esfuerzo para elevarla constantemente a la altura de las renovadas exigencias de nuestra sociedad. Hoy, al conmemorar el 195 aniversario de la Policía Boliviana, es necesario recordar que estamos viviendo un momento histórico con nuevos desafíos que se nos presentan tras haber recuperado la democracia, gracias a la unidad, lucha y conciencia del pueblo boliviano. Estamos en un momento de reconstrucción de nuestra patria, después del golpe de Estado de noviembre de 2019, y de un gobierno de facto que utilizó a nuestra policía para perseguir, criminalizar y atentar contra la vida del pueblo. Así como se destruyó los cimientos políticos, económicos y sociales que con tanto esfuerzo habíamos construido desde el año 2006. También la confianza del pueblo en las fuerzas del orden fue destruida. ¿Qué ocasionó la participación de algunos efectivos policiales en el golpe de Estado en cuanto a la imagen institucional? En una encuesta realizada por CELAC entre el 20 de abril y el 11 de mayo de este año, en los nueve departamentos del país, la policía boliviana tiene cerca del 60% de negatividad en la opinión pública. Por culpa de un grupo de malos policías, todas y todos los efectivos sintieron en las calles el rechazo del pueblo, del cual proviene la mayoría de la familia policial. Porque la mayoría no nació en una cuna de oro. La mayoría son hijas e hijos de familias humildes, trabajadoras de madres de pollera, de mantas de padres de abarcas, de ponchos de sombreros, son hijas e hijos de quienes el gobierno de facto tildaba de salvajes, de sediciosos, de... Ese es el daño que ocasionó el motín policial. La ruptura del orden constitucional y la instrumentalización política de la policía como parte de un gobierno de facto que los enfrentó con el pueblo y que buscaba que nieguen y sientan vergüenza de sus propias raíces. Por lo que debe haber una profunda reflexión al interior de la policía boliviana para encargar transformaciones estructurales orientadas a establecer o más bien a reestablecer la confianza que debemos tener todas y todos los bolivianos en una institución que está llamada a brindarnos seguridad en el marco del absoluto respeto a nuestra constitución política del Estado que en su preámbulo señala abro comillas el pueblo boliviano de composición plural desde la profundidad de la historia inspirado en las luchas del pasado en la sublevación indígena anticolonial en la independencia en las luchas populares de liberación en las marchas indígenas sociales y sindicales en las guerras del agua y de octubre en las luchas de la tierra por la tierra y territorio y con la memoria de nuestros mártires construimos un nuevo Estado un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos con principios de soberanía dignidad complementariedad solidaridad armonía y equidad en la distribución y redistribución del producto social donde predomine la búsqueda de vivir bien con respecto a la pluralidad económica social jurídica política y cultural de los habitantes de esta tierra cierro así mismo en relación a la policía establece nuestra constitución que como fuerza política tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano debe ejercer la función policial de manera integral indivisible y bajo mando único dependen de la Presidente o del Presidente del Estado por intermedio de la Ministra o Ministro de Gobierno De igual manera en el artículo 251 numeral 2 se establece de manera clara que como institución la policía boliviana no delibera ni participa en acción política partidaria por lo tanto los principios rectores de esta institución como lo hemos venido señalando deben ser el amor a nuestra patria el servicio al pueblo boliviano la honestidad la disciplina el respeto a la institución y a la democracia así como la fidelidad al gobierno constitucional democrática y legalmente constituido cerrando para siempre el paso a quienes disfrazados de demócratas pretenden imponer con violencia lo que no logran conquistar en las urnas enfrentando a la policía con el pueblo generando caos violencia inestabilidad política económica y social y de esta manera configurar escenarios propicios para asaltar el Estado y subordinarlo a intereses externos necesitamos trabajar en una doctrina propia digna y soberana que termine de desmontar la lógica del enemigo interno que ha sido utilizada como bandera por algunos bolivianos y bolivianas para separar a la policía del pueblo la doctrina de la seguridad nacional concebida por los Estados Unidos en la década de los años 60 empleada para justificar el golpe de Estado de noviembre de 2019 y violentar los derechos humanos durante un año de gobierno de facto es consustancial con la cultura de la muerte nosotros debemos reivindicar la cultura de la vida la cultura del diálogo y encontrar en la democracia intercultural el único y mejor espacio para resolver nuestros problemas en este sentido debemos preguntarnos que clase de policía queremos para nuestra Bolivia que clase de policía quiere el pueblo boliviano suscríbete a mi canal para recibir más vídeos